Hola familia, bienvenidos una vez más a un nuevo video, mi nombre es Zulma, bienvenidos a las personas que son nuevas en este canal, hoy quiero mostrarles como yo preparo la ensalada o el colo como se dice en inglés para sus panes con pollo, para sus panes rellenos o para sándwich, también lo pueden utilizar que sabe muy riquísimo o también como para acompañar con un pollo frito también pueden hacer esta ensalada, entonces vamos a comenzar con el proceso de esta riquísima receta, acompáñenme. El pollo verdad que es el ingrediente principal para esta ensalada, para hacerla vamos a utilizar zanahoria, mayonesa de su mejor preferencia y un poquito de mostaza y sal. Lo primero que vamos a comenzar haciendo pues va a ser verdad pelar nuestra zanahoria y cortar nuestro repollo, van a agarrar su repollo así como ustedes ven que yo tengo la mano acá, es como cuando hacen el repollo para pupusas, es igual el proceso. O en mi caso si tienen una mandolina pues lo van a hacer en su mandolina que también le ahorra tiempo y es más práctico. Así va quedando que es igual como que lo piquen con el cuchillo. Ya que tenemos el repollo bien ralladito, bien picado, vamos a raspar o a rayar la zanahoria, agregar sal. Una vez que agregamos la sal vamos a hacer lo siguiente, vamos a mezclar todo esto y le vamos a ir haciendo a la vez como presión con nuestra mano para hacer que de esta manera la sal va a hacer que este repollo suelte toda esa agua, todo un líquido. Así lo único que vamos a hacer es mezclarlo muy bien y lo vamos a dejar por unos 4 o 5 minutos. Una vez han pasado unos 5 minutos, yo aquí ya tengo, miren ya esto ya empezó a soltar más agua, entonces lo que hago es con mis manitas aprieto y él va a ir soltando toda esa agua. Me preguntaban la otra vez que si el repollo no necesitaba pasarlo por agua hervida. No, porque la sal se encarga de hacer la cocción en el repollo, entonces no es necesario que usted le pase agua hervida porque si usted ve el agua lo está despidiendo todo el líquido del repollo, ahí va quedando, entonces este proceso se hace de esta manera y le va a quedar una riquísima ensalada para sus panes. Se le saca toda el agua, miren toda el agua que le sacamos. Ya que lo tenemos así, yo voy a agregar tantita mostaza, esto le da un sabor muy muy rico y mayonesa. 4 cucharadas, casi 5 cucharadas de mayonesa, pero todo depende de como usted la quiera de jugosita. Si usted le gusta agregar bastante, pues agreguele, entre más le ponga pues más deliciosa, verdad. Y de igual manera sabe de que esta ensalada pues no la come todos los días, no que es nada más de vez en cuando. Así es como queda esta riquísima ensalada. Miren, le digo de sal, ya no le pongan sal porque la mayonesa tiene sal y además de eso estuvimos cociendo con sal el repollo, entonces ya no le tienen que agregar sal porque si no le va a quedar salado, pero esto está riquísimo. Yo le puse más mayonesa porque sentí que estaba como muy resequita y como es para panes con pollo pues tiene que estar jugosita para que le dé ese sabor delicioso y en este momento les voy a enseñar la demás preparación de los otros y las otras verduras como tomate, rábano y pepino que llevan también los panes. La vamos a preparar en este mismo vídeo. Aquí tenemos los vegetales que vamos a estar picando, yo tengo rábanos, también vamos a estar utilizando tomates, pueden usar de este tipo de tomate o del tomate que es para ensalada y pepino y lo único que vamos a hacer es picarlos todos en rodaja, así como ustedes ven en pantalla. Yo voy a utilizar también la lechuga romana, no sé ustedes cómo le conocen, a veces no le coloco pero a veces sí me gusta mucho el sabor que le da esta lechuga en los panes, lo único que voy a cortar el tronco y dejar así como las ramitas, si están muy grandes pues usted la puede cortar en dos para utilizarla. Aquí yo tengo el berro y lo único que hice fue cuando lo traje de la tienda fue sacarlo del rollo donde venía y lo estuve colocando en un contenedor con agua y lo tapé con la bolsa para que de esta manera no se marchite porque cuando se deja el aire libre se marchita entonces la bolsa lo que hace es hacer que guarde la textura de la hoja, que se mantenga así hidratada y también con el agua que tiene en la parte de abajo, si ustedes ven tiene agua. Si gustan ver cómo rellené los panes, cómo fue el proceso y cómo preparé esta riquísima gallina criolla guisada les dejo los vídeos en el primer comentario. panes con pollo, miren ya está listo solo de empezar a rellenarlos y para servirlos. Espero les haya gustado este vídeo que hice con mucho cariño para cada uno de ustedes y pues yo sé que muchas saben cómo hacerlo verdad pero para las personas que son de otros países y tal vez no habían visto este proceso pues hoy quise compartirlo con ustedes. Al final del vídeo les dejo una fotito ya como queda el pan rellenito. Así es de que cuídense, un abrazo, nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!